Este lunes por la tarde, frente a decenas de simpatizantes y en pleno recorrido en su primer día de campaña, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán Gutiérrez, fue agredida a balazos en la comunidad de San Miguel Octopan, donde posteriormente se informó que falleció a causa de las lesiones. De acuerdo con la información, este hecho se registró minutos después de las seis de la tarde, cerca del jardín principal de San Miguel Octopan, en la calle Benito Juárez Casi Esquina con Independencia. Al terminar el acto de campaña, Gisela y los simpatizantes caminaban por las principales calles de la comunidad y al dar la vuelta por la calle Benito Juárez, sujetos armados a bordo de un vehículo, sin especificar tipo, abrieron fuego en más de diez ocasiones para posteriormente escapar. Las personas que acompañaron a la candidata corrieron al escuchar las detonaciones, sin embargo, cuatro de ellas quedaron tendidas, entre ellas Gisela, quien falleció en el lugar. Tras este suceso, más de diez unidades de policía municipal y la ambulancia de Cruz Roja llegaron a la calle Independencia, confirmando que la candidata ya no presentaba signos vitales, mientras que otros dos lesionados fueron trasladados a un hospital donde se desconoce su estado actual de salud. La Fiscalía General del Estado comenzó el trabajo de investigación, donde elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron un operativo de búsqueda, incluso por aire con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero al momento no hay información sobre detenidos. En redes sociales, se comenzaron a difundir videos en los que se observan momentos antes de esta agresión. En uno de ellos, de apenas seis segundos de duración, se ven varias banderas y de pronto se escuchan al menos seis detonaciones, provocando que los asistentes comiencen a dispersarse. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, aseguró que este hecho no quedaría impune y anunció coordinaciones para brindar protección a los candidatos, a través de esfuerzos conjuntos de seguridad. Asimismo, Alma Alcaraz, también aspirante por el Partido Morena pero a la gubernatura, expresó su conmoción, anunciando la suspensión de actividades de campaña como señal de duelo y protesta.